Debido a las reiteradas denuncias de incumplimiento de pago de prestaciones laborales a servidores públicos desvinculados por el gobierno, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anunció que asume el reto de hacer que se cumpla con el pago a los empleados cancelados. En ese sentido, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, el señor Gustavo Sánchez, junto al resto de la bancada, manifestó que como bloque no se van a quedar de brazos cruzados. Todo lo que sea necesario para reivindicar derechos que le corresponden a los compañeros desvinculados, todas serán precisas para nosotros hacer los esfuerzos que hayan que hacer. No vamos a dejar sueltos, no vamos a dejar solos a los compañeros que andan de una forma u otra recurriendo a todos los mecanismos para que el gobierno les pague las prestaciones laborales. Y el PLD, su bloque, va a hacer todo y cuanto haya que hacer para regalmar esos derechos. Queremos advertir que si el gobierno del PRM quiere humillar a esos ciudadanos violentando la ley y vulnerando sus derechos, nosotros, como bloque del principal partido de oposición, no nos quedaremos de brazos cruzados. Los legisladores deploraron que desde instituciones del Estado les pongan trabas y se utilicen tácticas para dilatar y retrasar los expedientes con los cálculos del pago de las prestaciones a todos los cancelados en entidades del gobierno.